Acuerdos de colaboración laboral suscritos por México, Canadá y Estados Unidos en el marco del Tratado Libre Comercio. La entrega de esta queja la vamos a realizar en el curso de esta semana. Esta queja va a estar respaldada por más de 70 organizaciones sociales y sindicales de México, Canadá y los Estados Unidos. Y básicamente lo que se va a denunciar es que el gobierno mexicano ha faltado a sus obligaciones contenidas en esos acuerdos de colaboración laboral. Primero porque el gobierno mexicano intervino en los asuntos internos del Sindicato Mexicano de Electricistas, violando el convenio 87 de la OIT, porque negó la toma de nota a la dirección legítimamente electa por los trabajadores, porque con el cierre intempestivo de luz y fuerza del centro a partir del decreto de extinción, violentó la constitución mexicana y las leyes laborales, porque no hubo aviso al sindicato para que fuera posible una mediación que evitara el cierre de la fuente de trabajo por el desalojo violento de los trabajadores de las instalaciones de luz y fuerza, hecho que consumaron la Policía Federal Preventiva y el Ejército, por el despido injustificado de 44 mil trabajadores sin previo aviso. También vamos a denunciar al gobierno por la negativa de las autoridades a reinstalar a los despedidos mediante la figura del patrón sustituto por reemplazar a los trabajadores de luz y fuerza del centro en sus funciones por trabajadores que elaboran en condiciones precarias por subcontratistas que desconocen el sector eléctrico lo cual ha estado originando una serie de accidentes mortales de estos trabajadores. estamos también denunciando porque las instancias de impartición de justicia las propias autoridades de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje han hecho todo lo posible por retardar las resoluciones que favorecen al Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces aquí nosotros exponemos en esta queja que el gobierno ha faltado a sus obligaciones con los acuerdos de colaboración que son la obligación de promover en la medida de lo posible los principios laborales establecidos en el anexo 1 de los acuerdos de colaboración laboral del TLC la obligación de garantizar de las leyes y reglamentos laborales que prevean altas normas laborales ha faltado también a la obligación de seguir esforzándose para mejorar las normas laborales ha faltado la obligación de promover el cumplimiento y la aplicación efectiva de su legislación laboral a través de medidas fundamentales adecuadas ha faltado a la obligación de garantizar que las personas puedan recurrir según el caso a los procedimientos por los que los derechos derivados de su legislación laboral y los convenios colectivos sean protegidos ha faltado a la obligación de garantizar que los tribunales administrativos judiciales actúen de manera imparcial y expédita ha faltado a las obligaciones respecto a los convenios internacionales y también nosotros estamos haciendo a partir de todas estas violaciones a los acuerdos paralelos las siguientes peticiones vamos a solicitarle a la oficina nacional administrativa de Canadá acepte inmediatamente la presentación de esta comunicación y que una vez aceptada revise las peticiones solicitadas por el sindicato y organice una audiencia pública en Canadá para que los propios representantes de la organización sindical podamos como afectados, como víctimas de estas flagrantes violaciones exponer el caso también estamos pidiendo que se solicite al gobierno mexicano un informe sobre lo que nosotros estamos aquí exponiendo ¿no? de aclaración del por qué el gobierno mexicano no ha cumplido con el marco de los acuerdos de colaboración laboral México-Canadá-Estados Unidos esta queja la vamos a presentar en el curso de la semana en la oficina nacional administrativa como parte de la estrategia sindical de denuncia internacional del papel que viene jugando el gobierno mexicano en contra de los derechos adquiridos por los trabajadores mexicanos y particularmente por los miembros del sindicato mexicano de electricistas de los derechos adquiridos de los derechos adquiridos el gobierno mexicano que viene jugando con el presidente Gracias.